Lo único que logró ese campo minado fue amputarme mis piernas, pero la pasión y el amor a mi ejército nacional nadie me lo va a poder cortar. Con esa misma firmeza que el sargento Francisco Pedraza demuestra en cada una de sus palabras, relata su historia y cómo cada suceso le ha dado razones para seguir apostándole a la vida. Yo fui herido el 2 de septiembre del 2004 en una operación de rescate de dos campesinos en la Unión Penella Caquetá. Ya habiendo rescatado a un campesino, pues continuamos con nuestra misionalidad de tratar de liberar al segundo. Historias como esta llenaron los titulares de los noticieros durante años, pero poco se habló de la templanza que las víctimas han tenido para superarse. Durante mi proceso de rehabilitación funcional en el Batalón de Sanidad, lo que sí ocurrió fue que ahí tuve mis números contactos con la Liga Deportiva Militar para personas con discapacidad y pues nada, yo vi una gente compitiendo o montando unas sillas de ruedas todas raras que yo pensé que se las habían dado por su condición. Entonces les pregunté que por qué tenían esas sillas de ruedas y lo que ellos manifestaron era que eran sillas atléticas para correr en pista y todos los temas de velocidad. Eso fue montarme en esa silla y empezar a practicar el atletismo de pista, que fue el primer deporte que hice. A sus 47 años y con tres hijos, el sargento Pedraza es uno de los militares deportistas con movilidad reducida que ha participado en innumerables competencias, no solo a nivel nacional, sino internacional, y en muchas de ellas ha logrado los primeros lugares. Una de las competencias más importantes de su carrera fueron los Juegos Invictus 2023, liderados por el Príncipe Harry y realizados en Alemania el pasado mes de septiembre, donde participaron 20 deportistas colombianos y lograron traerle al país 53 medallas. Aunque para Pedraza, las medallas son solo un reconocimiento extra, porque Colombia es mucho más que eso. Fue dar a conocer que Colombia, aparte de ser una potencia en todo lo que es la parte operacional, también somos una potencia en resiliencia, somos una potencia en toda la parte deportiva con discapacidad y somos una potencia en amor y deseo de salir adelante. Lo que lo ha llevado a comprender que las limitaciones solo están en la mente de quien no cree en sí mismo. Colombia, honremos juntos a nuestros veteranos, hoy, mañana y siempre. Gracias. Colombia, potencia de la vida.